Hola, buenas. Bueno, vamos a grabar este vídeo como si fuese un directo. No voy a hacer ningún corte para que veáis exactamente cómo funciona este programa. Es un programa bastante sencillito que he hecho en un par de horas, que lo que hace es traducir en tiempo real vídeos de YouTube. Vamos allá. Para empezar, vamos a probar con un link, por ejemplo. Aquí ya está cargando. Voy a coger este link primero. De un vídeo. Vale, aquí ya tenemos la interface. Le damos, le podemos dar a modo nocturno. Aquí tenemos el buffer, la cantidad que queramos que cargue en el buffer para que no se nos trabe luego la traducción. Esta es la velocidad de la locución para que sea más rápida o más lenta y se ajuste más o menos a la velocidad del locutor original. Y tenemos el audio original y el audio de salida. Entonces, aquí pegamos el link del vídeo. Y si tenemos el link del vídeo, como os he comentado... Bueno, esta es mi página, por si os queréis suscribir. Le damos a... Os voy a dejar el programa abajo en la descripción. Es totalmente gratuito. Quien lo quiera utilizar, pues... Es totalmente libre. Bueno. Le hemos dado a cargar el link. A lo ad video. Aquí ya nos aparece el vídeo. Ahora... El problema de YouTube es que no paran de saltar anuncios. No paran de saltar anuncios. Entonces... Bueno, saltamos el anuncio. Ahora debería pararse el vídeo y ajustarse al buceo. Acaba de lanzarse un modelo nuevo y fascinante que aparentemente está superando a todos los demás modelos que existen. Y utiliza una técnica completamente nueva para permitir que el modelo pueda autocorregir las alucinaciones. Es una especie de locura. Comprobémoslo. Aquí está la publicación de Matt Schumer. Matt Schumer es un gran seguidor en Twitter. Si aún no lo estás siguiendo, él publica proyectos de código abierto todo el tiempo y ahora tenemos un nuevo modelo de pesos abiertos de código abierto. Reflexión. Este modelo es un ajuste fino del modelo LAMA. Es un modelo de mil millones de parámetros. Y actualmente es el modelo de código abierto más importante del mundo, compitiendo fácilmente con todos los modelos de frontera y compitiendo fácilmente con todos los modelos de código cercano de frontera. Por eso, el nuevo modelo Reflexión de Matt Schumer se entrena utilizando Reflexión Tuning, una técnica desarrollada para permitir a los Jim corregir sus propios errores. Entonces, como ya veis... Ahora también menciona un modelo que llegará la próxima semana y esperamos que sea el mejor modelo del mundo. Podemos ajustarlo para que vaya, como os comento, la velocidad de salida del audio a la velocidad de entrada. Muy bien, aquí están los puntos de referencia. Si le damos aquí al botón de actualizar, nos actualiza a YouTube, normal y corriente. Y entonces vamos a hacer, por ejemplo, la prueba de otros idiomas. Vamos a traducir, por ejemplo, japonés. Aquí tendríamos un vídeo que no hemos puesto el link. Entonces, como no hemos puesto el link, tenemos que darle a directo, nos carga el link, y ahora ya le vamos a cargar el vídeo. Igual que antes, tarda unos segundos, sobre todo la cantidad, tarda según la cantidad de buffer... Podcast japonés de Yu Yu Minie, de todos, bienvenidos al podcast japonés de Yu Yu Minie. Este canal es un podcast que habla en japonés, simple te gusta el anime. Me encanta el anime. Entonces, el tema de hoy es Naruto. Entonces, el comienzo, el comienzo. Mini podcast de japonés de Ariyu. Mi recomendación es un anime llamado Naruto. ¿Sabías que Naruto es un anime sunen de acción y fantasía? Cuando Naruto era niño, no tenía padre ni madre. Pero dentro de Naruto, hay un monstruo grande y fuerte llamado Kurama. Ese monstruo daba mucho miedo, por eso siempre estaba solo. Sin embargo, desde que comencé a estudiar en una escuela humana, he hecho muchos amigos. Yo creo que suena bastante bien para ser traducción del japonés en directo, en tiempo real. Y como os comento, bueno, se podría cambiar la voz, si queréis una voz femenina, otro tono de voz. Se puede cambiar, como digo, ajustar la velocidad de audio. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, en otro idioma. Esto viene muy bien. A mí me gusta estar al día de las noticias de tecnología. Y entonces, hay noticias que no llegan de otros países. O que, o sea, quiero decir, el vídeo no tiene traducción. Y con esto, pues, pues es una buena, una buena ayuda. Vamos a ver. Por ejemplo, si cogemos en ruso, estamos probando, yo creo, los idiomas más complicados. Y además, como os digo, en directo, en tiempo real, lo que tarda. Entonces, como hemos cogido esta frase en ruso, que lo que está buscando son noticias de tecnología en ruso, le vamos a dar. Vale. Le vamos a dar, por ejemplo, a este vídeo. Perfecto. Ya tenemos el vídeo. Le damos a directo, porque es un vídeo que tenemos en directo. Nos lo ha cargado. Y ahora le damos a alerta. Ahora, de nuevo, está cargando el buffer. A veces hay problemas, porque como saltan anuncios continuamente de YouTube, y él está leyendo por otro canal de YouTube, puede suceder que a él le salte un anuncio y nosotros no veamos el anuncio. Y entonces se queda en silencio o se quede repitiendo la misma frase, la última frase, hasta que se termina el anuncio. Ese es un pequeño problemilla que tiene con los anuncios. Cuando el anuncio nos aparece a nosotros, él continúa la narración, porque a él no le aparece el anuncio. Entonces nosotros le damos a saltar el anuncio y listo. El chat le volvió a sorprender a todos. Recientemente, los usuarios notaron que comenzaron a dar pereza, bautizar e invitar a personas a realizar el trabajo que le asignaban. Pero esto no es sorprendente, pero como los desarrolladores aseguraron que no tenían nada que ver con eso. El problema surgió debido al comportamiento impredecible de él. ¿Qué significa? Ha comenzado realmente a mostrar signos de su propio carácter o incluso de conciencia. En este vídeo veremos cómo afecta a la tecnología y nuestras realidades futuras, qué esperar de y qué se sabe de mí. Recordemos el principal logro de Okna. También le diremos si la generativa es peligrosa y si puede conducir a la aparición de robot a partir de... Ciencia ficción en el mundo real. Abróchense los cinturones, esto va a ser interesante. El primer robot en Rusia que admite inteligencia artificial, Chad Turba. Asistente personal de centímetros y altura con céntimos de justicia de libertad. Conozca el robot, hazme actualizado, la mejor solución para empresas y educación con roles personalizables. Probe es capaz de responder a cualquier pregunta, expresar la vida, expresar emociones, ejecutar comandos de voz, reconocer rostros y responder a gestos. Adán puede ser su asistente, asistente, colega, gerente o blogero. Puede crear script personalizados para robots o de tecnología o programarlos en Adam Studio. Se puede entender perfectamente. Puedes controlar el robot mediante un controlador o un casco de realidad virtual. Adam es un avatar personal. En las mejores tradiciones del Tiberpunk, todos los controles son completamente intuitivos. Puede obtener más información y reservar el robot a través del enlace. Perfecto. Ya nos ha hecho la publicidad del robot. Vamos a buscar entonces, hemos traducido, yo creo que ya los idiomas casi más complicados. ¿Dónde estábamos? Ahí tengo aquí esto. Vamos a ver. Hemos traducido inglés, que es el más común. Hemos traducido ruso. Hemos traducido japonés. Vamos a ver en alemán. ¿Qué tal lo hace? De todas formas, claro, esto puede fallar en cualquier momento porque como os digo, es en directo y al estar cambiando continuamente de idiomas, pues, se puede hacer un lío el traductor y quedarse pillado y no iniciar, o sea, no reconocer el nuevo idioma y no cambiar automáticamente al nuevo idioma. Pero bueno, eso se reiniciaría el programa que se tarda cinco segundos y ya estaría. Vamos a ver. Yo creo que por aquí esto tiene pinta de que está todo en alemán. Vamos a ver, por ejemplo. Es que no quiero meterme en noticias de política. Vale, esto, a ver, a ver, a ver. Esta, por ejemplo. Vale, como estamos otra vez en directo, le damos a directo, nos carga aquí el link, le damos a cargar y ahora, como os comento, yo espero a que vaya cargando el buffer antes de darle al play, sino lo que hace... Hasta hace poco, la IA, la inteligencia artificial, era un tema solo para investigadores. Todo el mundo habla de la IA, en parte por sus asombrosas posibilidades y en parte por los posibles peligros para toda la humanidad. ¿Humano o robo? Esto ya es difícil de distinguir hoy en día, como es el caso aquí del robo con inteligencia artificial que puede incluso crear una obra de arte. La inteligencia artificial también responde a todas las preguntas y puede hacer muchas otras cosas, todo a la velocidad del rayo. Un desarrollo rápido, no es necesario ser un dato asustadizo para ver los peligros que podrían conducir a la destrucción de la humanidad. Antes de eso, ahora había investigadores de todo el mundo y de importantes empresas de IA. En el suyo, como vemos, el llamamiento dice que mitigar la amenaza de extinción a través de la IA debería ser una prioridad global junto con otros riesgos para la sociedad como las pandemias y la guerra nuclear. Vale, volvemos a actualizar el buscador. ¿Qué idioma nos queda por aquí? Este es, yo creo, el más más complicado porque esto no tengo, o sea, no tengo ni idea de cuántos dialectos hay, de cuántos idiomas. Vamos a ver. es indie y no tengo ni idea de lo que va a hacer al intentar al intentar traducirlo. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace. Lo pegamos aquí, damos una búsqueda. Vale, vamos a buscar alguna noticia. esta también. Venga, esta. Vale, ya que la tenemos, igual, le damos a live, no la carga aquí, le damos a leer. Vale, me voy a esperar a que cargue el buffer. Quería subirlo para Windows, pero como no tengo nada más que estar... La inteligencia artificial te ha puesto en una posición difícil para salvar tu vida. La tecnología en rápido crecimiento tiene el poder de poner tu vida en peligro. Esta pregunta se está planteando y esta es la razón por la cual tu vida está en peligro. Se está preparando para usar. Su propósito no era lograrlo. La inteligencia artificial significa que la IA es muy peligrosa para los humanos. Aquí es donde un destacado ingeniero de Google, el de los Jeffrey Hinton, quien entregó su título a los estudiantes. Se le conoce como el nacimiento de la inteligencia artificial. De Elum, Jeffrey Hinton, había investigado y creado una nueva red. Y Zarya Banadá, Chad Jude, realizó la misma investigación para crear el sistema de inteligencia artificial. Ahora Hinton y la IA estaban conectados a la investigación porque ya hay tecnológica y base de internet para Galat, Chabrún, y Rumorsky, y Bar Marov, a ti. Bueno, ahí vemos, yo creo que eso último ya no sé lo que estaba haciendo ya, no sé si estaba traduciendo el India ruso, pero bueno, pues eso es, esto es como funciona. Yo voy a dejar lo que es el programa en Python. Vamos a ver, lo tenemos aquí. es bastante bueno, el este es bastante simple de utilizar, ya lo habéis visto, si ponéis un link directamente le dais a LOAD, si le dais a actualizar os viene aquí al buscador de YouTube y ya podéis seleccionar el vídeo que queráis, si seleccionáis un vídeo le dais a Live para que os pegue aquí el link y luego ya le dais a LOAD y luego los ajustes pues son bastante sencillos como hemos dicho el modo nocturno, el audio original, el audio de salida, o sea, el volumen de audio, la velocidad de la locución, más rápido o más lenta y la cantidad de buffer para que depende también de nuestro ordenador, de nuestro internet, pues no se nos corte el vídeo y eso es todo lo que tiene. Vamos a ver, si le doy aquí, si nos venimos aquí, bueno, como os digo, el programa es bastante sencillo, son pocas librerías en realidad, creo que son cuatro o cinco las que hay que instalar y nada más, no tiene nada más. Más adelante voy a intentar empaquetarlo para Windows que de hecho ya ya lo he hecho, lo he empaquetado, pero claro, como no tengo Windows, pues no me atrevo a subirlo y que dé 400 errores, entonces cuando lo pueda, lo tenga comprobado, pondré también el enlace de descarga para Windows, pero vamos, utilizando el código se puede utilizar en cualquier o sea, en cualquier sistema operativo que tenga Python instalado y ya está, yo utilizo el Visual Studio Code el Visual Studio Code que es gratuito y como os digo, si simplemente lo pegáis os va a ir pidiendo que os faltan las librerías que os faltan, las instaláis y ya está y listo, a funcionar. Bueno, pues eso es todo, aquí os dejo el vídeo, hasta la próxima, vamos a ver, cortando por aquí.